Subiendo la Golden Rock Hemos parado en el último punto que podemos subir en coche En una pick-up, en un camión con gente local Y ahora ya llevamos 10 minutillos subiendo El tramo que son unos 45 metros a pie Con bastante desnivel Hasta llegar a la roca dorada ¡Gracias!